¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está! ¡Como no bandera! ¡Uno más, Nico! ¡Uno más! ¡Tiene que picar adelante! ¡Tiene que picar adelante! ¡Bien, bien, bien! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más de leche! ¡Un poquito más! ¡Arriba, abracé! ¡Arriba, abracé! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Volemos, tranqui! ¡Aquí está! ¡Volemos, cuencio! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está, suba acá! ¡Listo! ¡Aquí está! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! Si, si. Si, 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 si. Solo, solo, solo. ¡Que le va a querer! ¡Claro aquí! ¡Chicarlo! ¡Chicarlo! ¡Morra! ¡Morra! ¡Lóquil! ¡Morra! ¡Llévatelo! ¡Suéltelo! ¡Alco! 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 ¡Segundo! ¡Al segundo! ¡Al segundo! ¡Ale! ¡Venís, Bandy! ¡Venís! ¡Bandy! ¡Bandy! ¡Vamos! 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 ¡No se meten! ¡No se meten! ¡Ven, uno más! ¡Uno más! ¡No, papón! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Llucha! ¡Vale, Moncha! ¡Vale, Moncha! ¡Vale, Moncha! ¡Come la, comela! ¡Eh! ¡Va usted! ¡Ve, sí! ¡Eh! 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 ¡Alarga, larga, larga! ¡Cala, cala, 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 cala! ¡Solo, solo, dalo! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Eh! 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 ¡Cala, más! ¡Anda, más! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡No! ые ¡**** Dale! 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 ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira! Le ganaste! ¡Legaste! ¡Mira! ¡Mira! Dale! ¡Mira! ¡Raco mío! ¡Raco! ¡Raco, Raco! ¡Raco! ¡Raco, Raco! ¡Ladre concha hermana de p***! ¡Mucho, mucho! Sí. Sí. Dioleto, dioleto, dioleto... ¡Mira, saca, saca! ¡No, loco, van a ver! ¡No, loco, va! ¡No, loco, no, loco, va! ¡No, loco, va! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Votaalo, votaalo! ¡Bien, bien marcado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vete! ¡Vale! ¡Vale, fíjense! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!